¿Por qué no engrasó mis ejes? Me llaman abandonado ¿Por qué no engrasó mis ejes? Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene ¿A qué las voy a engrasar? Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quién pensar No necesito silencio Yo no tengo en quién pensar Tenía pero hace tiempo Ahora no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio